¿Cómo estás, parcero? ¿Qué más, mi hermanito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, mi hermanito. ¿Todo bien? Mi hermanito, me voy a colaborar ahí, si me das por favor. ¿Cómo es su nombre? Edison. Aquí adelante voy a recoger un compañero. Te vamos a hacer unos exámenes para calificar tu salud. No, esté tranquilo. ¿Cuál es su nombre? Edison. Pero venga, venga, esos exámenes no son para que eso. ¿De qué trata? No, no, estamos valorando la salud de nuestros pasajeros. Pues yo no encuentro saludable, lo único que no tengo. No, pero no, tranquilo. Eso ya corre de cuenta. ¿Célula? ¿También? También. ¿Esto para la EPS? Es que la aplicación está. Pasame los guantes, por favor. No, no, tú le das la célula a él para verificar. Parcadro 53. Perfecto. ¿Cuál es su dirección? Pero como así... Pero... Hey, venga, yo no estoy entendiendo eso. Explíqueme bien! dale la dirección tranquilo no pasa nada la misma que colocaste ahí número 49 interior 105 listo ¿cuál es su género? ¿prefiero no decir indefinido? si prefiero no decir colóquenle ahí indefinido pero venga me están preguntando a mí o van a responder el examen ustedes te ayudamos un poquito con eso te ayudas a agilizar el proceso de examen espere compañero no por seguridad por seguridad allí adelantico esperen dame un segundo carlos si va aquí terminando las anotaciones carlos es un hombre si mucho gusto ¿y usted cómo se llama? Sebastián Sebastián eh pásame por favor para que él firme firmame acá por favor va a darme mejor el güeyero eh no no tampoco negativo para para firme y huella negativo negativo para firme y huella no lo puedo agarrar otro servicio no tranquilo nosotros lo llevamos tranquilo tosa positivo para todos eh te tapa los oídos como hay pa que? tapa de los oídos de los oídos de parte del examen hola me escucho? como te voy a escuchar si tengo los oídos es tapado positivo para sordera sordera positivo eso no aplica yo porque no lo dicen pero tranquilo es que esto es parte del hospital eh por seguridad de nuestros pasajeros pero si yo acá no estoy llamando a ninguna ambulancia yo si estoy llamando a un transporte para que me transporte para que lo transporte si no no tranquilo pero es que los exámenes van gratis tiene rabia tiene rabia si nadie se trabaja respiración eh vamos a ver inhale pero para que tanto pues no 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 yo respiro bien yo me siento bien si bien pero vamos a hacer la prueba yo nada más necesito es que me lleven donde necesito vamos a hacer la prueba inhale exhale exhale positivo para diciendo como así parcero venga pues que cuantos dedos tengo acá? pues si me estás tapando el único ojo bueno que tengo voy a ver tu dedos hombre aquí cuantos tengo? dos dale cincuenta y cincuenta venga parcero venga tengo otro servicio me puedes abrochar acá me puedes ayudar acá ahora sí ya no ya terminó tranquilo ya terminó pasame el huello si sabes que no lo puedo poner pasame eso bueno metelo acá porfa no tranquilo tranquilo voy a tomar las huellas como voy a tomar las huellas parcero venisse se dio a体can a serias hasta allá formato tranquito no 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 relaciones dame parcero yo tengo otro transporte no voy a otro transporte jeme ya relajarlo no parcero como van a hacer eso a mi parcero tranquilo no ya viene no ¡Venga!